La discusión era cómo van a pagar las deudas del 2010 porque van a terminar perjudicando a los trabajadores. Y nunca dejaré el nuevo. Uno de los trabajadores de inversión es el que ganó el bifón soberano de nuestro país y nos puso en la situación de factura que nos encontramos. Pero esa discusión, hoy para el 2010, donde tenemos 48.500 millones de dólares y 1.500 millones de dólares más que cuando comenzó la discusión, ya llegamos a pagar los 2.37 millones. Quiere decir que caemos en 54.000 millones de dólares sin ningún inconveniente en este momento. Es decir, lo pagamos con los dineros que generaron nuestra balanza comercial sin ningún tipo de inconveniente y sabiendo lo que tenemos que pagar para poder pagar lo que debemos pagar. Que por cierto, no es deuda contraída por nuestro gobierno, contraída por otro gobierno. Nos quisieron pasar por el derecho de pagar una ley específica de pago con reservas. Cuando deben saber ustedes, cuando se adoptó el plan Brady, por decreto común se aumentó la deuda externa en 87.000 millones de dólares. Y cuando el gobierno de la que era Saccillo no era cambio. Por decreto común se aumentó la deuda en 40.000 millones de dólares. Quiere decir que cuando la quita la disfarraba en un decreto común te alcanzaba. Y cuando la quita la tenés que gastar en aquel post que comprometiste. Nosotros tenemos que ir por una ley especial del progreso. Suena estúpido hasta para los pibes de primer grado. Entonces, nuestra opción que está puesta en cada uno de los gestos que tenemos que hacer para transformar esta Argentina en un mercado realmente increíble y para que esté la necesidad de buscar el entrenamiento en el exterior que no debería ser internacional. Porque nuestra política de desentendamiento es fortísima. Tenemos que aceptar esa propuesta. Tenga la oportunidad de poder conseguirlo porque las empresas de eso viven. Entonces, es imperioso poder tener esa posibilidad. Entonces, vamos a ir a través del cambio que por supuesto para que no suena más no, empezaron a decir que va a ser del 85%. Entonces, cuando termino en la inscripción de un mayorista que es del 48% se dice, ah, no, 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 no. Todo el invento de lo que han dicho es eso, un invento. Y ahora vamos por la parte minorista que tiene, creo que la ficha de crecimiento es el 7 de junio. Y estamos en las condiciones que nosotros mismos pensamos. Y creemos que la que nos va a permitir resolver una parte importante de lo que viene de deuda son los que dan los fondos de Twitter, seguramente así gateados, fomentados o sostenidos por algunos de los argentinos que tantas vocaciones tienen porque cobran por ellos para sostenernos y acompañarnos en los fondos de Twitter pero en definitiva el Estado de la Secretaría de la Madeira. Aún en las complicaciones del mundo nosotros empezamos a desdeudarnos, a sostenernos un gran desgemonos permanente, a crecer durante todos los meses sin obligar a la inscripción de madres y las cosas. No faltaron los canso de la profesión que decía la Argentina está despeñada de común. La Argentina sí y no sé cuánto tiempo va. Y resulta ser que la Argentina Europea ahora tiene problemas con lo que se llama los Zopins. Portugal, Irlanda, España, España y Grecia. Y Grecia, que siguen siendo tan en manos como cualquier otro, pero se están perdiendo hasta las verijas con este tema. Porque lo mismo que nos hacía nosotros, lo estaba haciendo de ellos. Y nuestro ministro promovía voto en el fondo militar y era la opción de la República de Grecia. Pero se están metando porque se están obligando a reducir como nos obligaban a nosotros, a fuerza de asismar a la gente. Resulta ser que a nosotros nos dicen cómo funcionan las cosas cuando les sacaban el 13% de los fundados, a los docentes, a los fundados públicos. Esto es lo que nos hacía. Gracias. Gracias.